Policía Nacional Civil durante un operativo en la segunda calle de la zona 1 del barrio La Esperanza, en la cabecera departamental de Jalapa, logró la detención de José Arnoldo Palma Pérez, de 40 años. Esta persona es indicada de los delitos de homicidio y homicidio en el grado de tentativa. Según se indica en el informe policial, desde el 2 de agosto del 2021, las autoridades lo buscaban por los referidos hechos cometidos. Se sabe que esta persona habría dado muerte a Eduardo Alejandro Jiménez y Jiménez, de 28 años, y también de haber herido a una persona de 20 años, hecho que ocurrió el 10 de abril del presente año en la colonia Los Pinos, de la cabecera departamental de Jalapa. Cabe mencionar que este suceso se dio cuando varias personas escandalizaban en horas de la noche en la vía pública. Este vecino, cansado del bullicio y del escándalo, decidió salir de su vivienda y disparar en contra de estas personas, matando a uno de ellos en el lugar y dejando herido al otro. Esta es la información desde el departamento de Jalapa, con la inmediatez de la radio Sonora, es la noticia.